Ella le gusta fácil, le to' lo quiten y se jangre a la ida es loquita pero el dulce es como candy Sus bailas quieren nunca hasta que ya termine la escuela, pero ella cambia más de no, yo quede panty Me gusta los piqui mati, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantí Me gusta el sexo, en el sexo, y en el proceso, vestid un beso Piqui mati, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantí Me gusta el sexo, en el sexo, y en el contexto Andamos en contra de la naturaleza, yeah, 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 yeah Ha llovido con cojones, seca la represa, oh, oh, oh Dicen que lo que se va, ya no regresa Y los sentimientos se fueron, de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado No te quise pero eso fue en el pasado, y no hay remordimiento Fuiste mi tristeza y mi felicidad, fuiste la espina que nunca pude sacar Como un tatuaje que no se puede borrar Una enfermedad que no la encuentran cura Si yo fuera tú, nunca volviera Si tú fueras yo, me entendiera Si viera por dentro de mí Estoy vacío, pero aún puedo vivir Yo espero Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te vas a buscar, buscar El que la pega queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito no me olvido Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de antes esperadas, por eso no tuvimos que parcar La gana espera en la sienta Por una aventura, cuando te desnudo Llega la conclusión que no tiene defecto No sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 química, siempre vamos directo A mí tu cuerpo ha sido un proyecto, yo soy el arquitecto En verdad, tú naciste parte loco Y te locura ver cómo te pones cuando yo te toco Tú naciste parte loco Yo sé que tú eres mía, nomás Yo no estoy tan loco Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte No sé que me insistes, no puedo dejar de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y ahora te desaste Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejártela fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas del día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejártela fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas del día en que te conocí Qué buena suerte Que te cruzaste a mi vida Yo me crucé en la tuya también Esa noche se sintió tan bien Mami, qué bendición encontrarte Mami, qué bendición que esté pa' mí Sé que todo fue casualidad Lo que pasó tenía que pasar Mami, qué bendición encontrarte Mami, qué bendición que esté pa' mí Sé que todo fue casualidad Lo que pasó tenía que pasar Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo un par de días ya pensando en ti Oye, y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te mueve todo Quiero llevarte a mi cuarto A ser nos y tonto Ma' ya le gusta mezclar poder Deja que yo le doy todo Ya no quiero seguir con este juego Por tu boca me estoy prendiendo fuego Porque enfrente de la gente no te puedo mirar Y decirte que te sueño te pienso Y la tarde que yo te negué un beso Porque sé que te deseo ni desarte tomar Si supieras que dentro de esta discoteca Todo me ve dan y yo solo veo La cara que pones y alguien se acerca Me dañó la mente y te quiero besar Sobre lo imposible siempre que estás cerca Compartes algo que empiezo a imaginar Pero a pesar de lo que te pude dar No vamos a ver, no nos vamos a hablar Si supieras que dentro de esta discoteca Todo me ve dan y yo solo veo La cara que pones y alguien se acerca Me dañó la mente y te quiero besar Sobre lo imposible siempre que estás cerca Compartes algo que empiezo a imaginar Pero a pesar de lo que te pude dar De de lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Te veo mejor Ese vulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que deje esto indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Arreglamos para verlo y no rompimos la cabeza Fue culpa del plato y tú no fue culpa de la cerveza Y es demasiado pronto le dije que no estoy pa' besar Me dijo no tengas miedo que el viejo recién hacía Se puso minifalda quiere causar un lío Mami tú estás a fuego pa' ti no existe el frío Hoy salió con la banda Solita ya se manda Tú eres la que aquí comanda Tu vida me manda Y yo te quiero a ti encima de mí Sale pa' la disco pa' la combi de golpe Pa' tus amigos sé que a mí me conocen Sé que te doyas de mí Perreándote Hablándote cositas pegó a la pared Nos vamos hablando y terminamos la corte Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que el visivo me quedé buscado Luego en mí dos se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta, mami esta noche Que quiero quitarte ese patisito dolce Dime si estás puesta, mami esta noche Yo quiero darte Porque encima de mí Bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los bellos que esperen Que se contiene tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Pongas encima de mí Bellaquita No calles lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los bellos que esperen Que se contiene tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Bellaquita El cuello me huele a jugo Los baby toman honey Pero las nenas toman algo con jugo Hoy sí, yo sí la subo Cuando me llamaste Dije que qué pasa Y yo loco por verte Arme un party en casa Y yo loco por verte Arme un party en casa Yo en la casa Ey Con su amiga Esa dueña del territorio Y se vino conmigo Y dejó a su novito Vamos a la cocina Y aunque llame en la vecina Porque escucha la cocina Todas quieren golochina Trajo a la prima Y encima que está divina Y sabía que estaba hablando Por los viejos de Arjen No 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 Gracias.